En Pedro Abad el torneo nocturno de Padel los días 5, 6 y 7 de julio, categorías femenino y mixto, el plazo de inscripción hasta el 3 de julio, en el teléfono 679 45 35 62, organiza el club deportivo Padel Abad, torneo nocturno de Padel en Pedro Abad los días 5, 6 y 7 de julio.